El príncipe Charles le regaló una madera impresionante a su nieto el príncipe George, que fue considerada absolutamente hermosa por el experto real Ras Almiers hablando el mes pasado, Charles reveló que había plantado un bosque para su nieto George, de 8 años. A partir de la reina de Balmoral, Charles dijo que se volvió un campo ya no está siendo utilizado por una granja vecina en un arboreto. Desde que el príncipe de Gales comenzó a plantar los árboles en 2013, decidió ponerle el nombre de su árboles, dijo, lo bueno fue que logré plantarlo el mismo año en que nació mi nieto. Así que pensé en llamarlo Prince George Wood. Es realmente por el color del otoño y un poco de primavera, pero el otoño es la magia aquí arriba. Así que encontrar todos los árboles y arbustos que se vuelven de un color interesante es la mitad de la batalla. Pod Save the Queen está alojado por Zoe Foursi y cuenta con el editor real de Daily Mirror, Ras Almiers. En declaraciones el mes pasado, los comentaristas, Foursi y el S.E.R. Miers, elogiaron al príncipe por su impresionante regalo a su nieto. Cuando se le preguntó sobre la entrevista de Charles con la BBC, el S.E.R. Miers dijo, estaba caminando por el bosque de Prince George. Básicamente, ha plantado estos bosques para él. Zoe Foursi continuó, esa fue una pequeña idea realmente agradable, ¿no? Dijo que tenían un campo libre que la granja ya no necesitaba, como tú. Lo estaba plantando y decidió convertirlo en un regalo muy impresionante para Prince George, y lo llamó Prince George Wood. Dijo, lo cual es realmente encantador, solo espero que lo aprecie algún día. Es una cosa muy familiar. El príncipe Felipe también jugó un papel muy importante en traer los problemas ambientales a un primer plano cuando rara vez se hablaba de ellos. Philip incluso participó en la fundación de WWF en 1961 y se convirtió en presidente de la sucursal de la organización en el Reino Unido. Al hablar de Prince George Wood, Miers bromeó, probablemente tendrá más de un bosque del que preocuparse, El comentarista real luego agregó, El comentarista real luego agregó,